Desde la oficina del gerente de la terminal de transportes de San Gil, su representante legal, Jaime Castañeda, manifiesta una seria preocupación por la crítica situación por la que atraviesa este puerto terrestre. La situación es tensa, es crítica, como lo hemos venido viviendo esta última semana. La terminal de transportes viene cumpliendo con los protocolos de bioseguridad para brindarles a ustedes como usuarios esa seguridad, pero de todas maneras la gente pues tiene miedo a viajar y por otra parte las marchas, los cierres de vías que hubo pues afectaron. La terminal estaba llegando a un 65% de activación, en este momento obviamente se bajó, entonces eso nos afecta a todos, a las empresas de transporte, a la terminal, conductores, empleados, de la terminal, el comercio, a todos nos afecta y más el transporte que ha sido uno de los gremios de los sectores más golpeados en esta pandemia. El directivo también hizo la descripción de las afectaciones a los locales comerciales de la terminal. La preocupación es obvia porque sus ingresos se han disminuido a pesar de que pues hemos logrado que ellos se mantengan activos ahí, obviamente sin la venta del licor, pero sí por lo menos brindarle ese servicio a los pasajeros, a los usuarios de nuestra terminal que tengan abiertos sus locales para vender el tintico, la empanada, la pastilla, la botellita de agua, entonces eso es la gaseosita, ahí están abiertos pero obviamente con unos ingresos bastante diezmados. El gerente comentó que los precios de los pasajes se mantienen, pero las líneas habituales se han disminuido en su circulación.